¿Dónde estáis? ¿Por dónde están pasando ahora los estandartes? Ah, pues está aquí Mamen, Roder, María Ángeles y tal, por si queréis ver ya está aquí. Muy bien. Estamos por donde están pasando ahora los estandartes, Lucía. Bueno, pues mirá, a ver cómo quedamos o cómo hacemos. Debo estar en Policía, por lo tanto, me levantó. Aquí vamos. Venga, hasta ahora. Bueno, bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video